Muchas gracias señor presidente, con el permiso de la mesa directiva. Yo quisiera dirigirme a mis compañeras y compañeros legisladores con un primer comentario. Creo que la iniciativa que estamos discutiendo el día de hoy es una iniciativa en la cual todos coincidimos en su carácter positivo. Representa un avance importantísimo en la instrumentación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y obviamente se incorpora al proceso de retos y de tareas que debemos de impulsar desde el Congreso de la Unión para que el sistema de armonización contable pueda consolidarse en la vía de lo que a todos nos preocupa. Una verdadera rendición de cuentas y un modelo de transparencia gubernamental que dé pie a la satisfacción ciudadana en materia de servicios y en materia de reclamos de eficacia en el gasto público. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, desde la promulgación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se inició el proceso de implementación de la armonización contable en México que impulsa políticas en pro de la transparencia en el manejo de los recursos públicos para facilitar la fiscalización y la medición de la eficacia, economía y eficiencia en los gastos e ingresos públicos. La iniciativa en discusión tiene independientemente de sus ventajas técnicas un muy importante impacto de orden social en la cultura de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. Se trata de tener un instrumento que implique, por medio de la armonización de la contabilidad gubernamental, un sistema de información homogéneo con la creación de los consejos estatales de armonización contable, que permita avanzar en la rendición de cuentas a través de estados, informes y reportes contables, confiables y comparables con los que las autoridades pueden dar respuesta a las necesidades de información de las y los ciudadanos. Pero además, representa un cambio de paradigma en la administración pública al permitir disponer de una herramienta eficaz y permanente para la toma de decisiones en los tres órdenes de gobierno. La realidad actual aún muestra una gran heterogeneidad en los registros contables en entidades federativas y municipios. A pesar de los avances en transparencia, aún existen espacios de opacidad que deben ser combativos. La Nación debe contar con instrumentos de aplicación general en la rendición de cuentas. Hay que terminar con la visión insular de los procesos presupuestales. El objetivo debe ser establecer criterios generales para una contabilidad gubernamental armonizada y la homogeneidad en la emisión de información financiera de los tres órdenes de gobierno. De igual forma, facilitar el registro y la fiscalización de los activos pasivos, ingresos y gastos, con el fin de medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso, la administración de la deuda pública, así como el registro y valoración del patrimonio del Estado. En resumen, la Ley General de Contabilidad Gubernamental es el instrumento nacional que permite un mayor y mejor control de gasto público, la adopción de un nuevo enfoque en la toma de decisiones y ofrece una mejor calidad y oportunidad en la rendición de cuentas, incorpora las mejores prácticas contables a nivel internacional y establece el control de los bienes patrimoniales. Para el Grupo Parlamentario del PRI, esta iniciativa abona para hacer más eficiente el diseño institucional relativo a dos aspectos fundamentales, la contabilidad gubernamental y la evaluación del desempeño. En el mismo sentido, concentrar las funciones y tareas de evaluación del desempeño en la Secretaría de Hacienda Pública le da un sentido mucho más confiable y eficaz al proceso de evaluación del desempeño. En la Cámara de Diputados tenemos una responsabilidad importante en materia de evaluación. Tiene que ver con las tareas cotidianas, permanentes, ordinarias de las comisiones legislativas. En su fundamentación, en su tarea de evaluación, podemos coincidir y articular un proceso real de evaluación que impulse los ejercicios de calidad del gasto. Creo que el debate sobre si va a costar la instalación y el funcionamiento de los sistemas estatales es un debate que debemos de tener en el proceso de instrumentación de esta iniciativa y, eventualmente, me parece importante que estamos caminando a un sistema de incentivos, independientemente de que podamos asignar aspectos y tareas de inversión para consolidar este proceso de instrumentación. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.